Bueno y siguen los dolores de cabeza para la ministra Marcela de Paredes, ya que el Instituto América también está considerando tomar medidas similares a las del Fermín Nodó. De que esa inversión para educación se dé real y que esto no sea tanta demora. La lentitud del gobierno de Juan Carlos Varela se refleja también en la educación. La difícil situación en el Instituto América son prueba de ello. A pocas semanas de finalizar el año apenas comienzan los trabajos de construcción de laboratorios. Y vamos a tener que tomar otras medidas porque ya creo que la paciencia tiene un límite y la situación que vive la América se va a acrecentar y se va a criticar más crítico todavía de lo que ya está. En el Instituto América son muchos los trabajos que se requieren y a pesar que el Meduca conoce del problema, no comprenden la comunidad educativa por qué la demora. La verdad sí, hemos tenido unas cuantas mejoras pero con cada mejora se ha ido deteriorando otra parte. Por lo menos se terminó gran parte de lo que es este pasillo pero igual tiene problemas con la parte de la electricidad, una calor inmensa que abunda en la escuela. La parte del sótano también se ha estado inundando en las últimas lluvias. Estamos viendo situaciones que dificultan el aprendizaje de los mismos estudiantes que son los que están siendo afectados en toda esta situación. El director de la América confirmó la demora que existe y añadió que los 800 mil dólares que tienen de presupuesto no abarcan todas las necesidades. Hemos observado que no se han dado muchas mejoras en sí y avances, de tal manera que estamos precisamente coordinando una entrevista con la señora ministra para ponerla al tanto de esto, si no ya los padres de familia dicen que ellos van a tomar acciones propiamente para continuar con la manifestación que se dio en meses pasados. Han intentado una reunión con la ministra Marcela Paredes de Vázquez pero esta no responde la solicitud. El mal estado del colegio los llevará a tomar acciones de fuerza y para la otra semana podrían estar saliendo a las calles. Edgar Tovares, Next Noticias.